Es Ketama. Ya, ya. Vámonos. Y claro, es que están todos los matemáticos, pues resulta que no estamos locos. Me desperté esta mañana con ganas de unos problemillas. Yo los tenía en el despacho. Pobre Ruller. Después de hacer la tesis sobre la topología. Topología de contacto, ¿eh? Que constes. A investigar me dicen, hay que tener puntería. Bueno, es que a veces no te queda más remedio. Ya quisiera demostrar yo una y otra conjeturía. Vamos ahí. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Mira, Roger, que yo también quiero un premio. Pero para eso investiga y no pierdas más el tiempo. Y buscaré. Oye, investigaré. No estamos solos. Matemáticos hay muchos. Somos muy buenos. Queremos entender el mundo. Pero eso nunca termina. Tampoco se pierde el tiempo. Investigaré. Investigaré. Investigaré.